¡Dale muchachos! ¡Dale muchachos! ¡Mierda! ¡Termine! hay al medio se va, se va se va hay chasen hay Cuchillo Gracias ¡Sí! ¡Faco! 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 ¡Fuego, Franco! ¡La falta, tío! ¡Vuelta! 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 ¡Está bien! ¡Vuelta, boludo! ¡Sí, jueves! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abril, lucho! ¡Lucho! 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 Bueno. Higo! 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 Adiós quiero! Bien! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Jugamos! ¡Portrías! ¡Portrías! ¡Seguimos jugando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arco! ¡Aquí de una luz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Es muy bueno, muchachos! ¡Eh! ¡Seguimos jugando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Bien! ¡Seguimos jugando! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Fuerco, tirando al inter!! ¡Aquí de una luz! ¡Aquí! ¡Aquí de una luz! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir jugando a dos toques! ¡Dale! ¡Dale! Che, gordo, consulta. ¿No fuiste por el Tafiral, no? Pero no fuiste a buscarla todavía, ¿no? Ya no, subí, subí. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sacá, sacá! ¡Mucho! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Metete, Lucas! ¡Bien, dale, dale, dale!... ¡Si, que estamos con el 3-1-3, boludo! ¡Aquí están acá con el 3! ¡Vuelve a uno, a la concha de la luna! ¡Dale, boludo! ¡ PRIMín, 4-7! ¡Que no reciba, que no se dé vuelta! ¡Dale! ¡Esooo! ¡Bien! ¡¡Eay! ¡Espisa! ¡Dale yírmelo! ¡Qué tío! ¡Aquí es! ¡¿Quién crees?! ¡Buena, buena! ¡Uno con 1! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Luka! ¡Vamos Luka! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ese está lejos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fue! 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 ¡Dale! ¡Fue! ¡Dale! ¡Fue! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale a atrás! ¡Vale, foco, foco! ¡Foco, foco! ¡Vale, dale! ¡Volvemos! 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 ¡Llevo tu derecha! ¡Tuyo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muñez! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale que estamos bien loco! ¡Dale! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Ayúdenlo! ¡Bayan! ¡Bayan! ¡Ayúdenlo! ¡Bien! ¡Bueno, sí! ¡Ey! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fácul! 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 ¡Bien! ¡Fúracha! ¡No! ¡Más seguro ahí abajo! ¡Mirá la pelota, vale! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Facú! 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 ¡Gracias! ¡Miguelas se agordo! ¡Suscríbete! ¡L�드 Reverse! ¡Facú! 23ric� señal y están simple Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.